Entonces, en los medios, no en todos, desde luego, pero eso sí, en la inmensa mayoría de los medios convencionales, pues hay consigna de enfrentarnos. Entonces, todo lo que hacemos, esto por ejemplo, son medicinas piratas, bueno, había periódicos que ayudaban a los que vendían las medicinas y ya ese negocio se terminó. Están molestos, como están molestos también, porque ya no hay la subvención que había anteriormente, cobraban mucho, que estén absolutamente tranquilos, que somos responsables, que tenemos a los mejores especialistas, que imagínense no cuidar la calidad de los medicamentos, pues es un acto criminal, eso no lo podríamos hacer.